¡Hola, hola! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se va? ¡Hola, profesor! ¡Hola, buenas tardes a todos! Espero que estén teniendo un buen día. ¡Hey! Espero que estén teniendo en estos momentos un gran día. ¡Ay, welcome to your class! Bienvenidos a su clase. Espero que todo vaya bien por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo están las cosas hasta ahora? ¿Qué tal va todo hasta ahora? ¿Bien? Más o menos. Y could be better. Podría ser mejor, ¿verdad? Ya sintiendo the weekend, ¿verdad? Ya estamos cerca del fin de semana. Ya dicen, sí, qué bueno. ¿Vamos a qué? Vamos tal vez a ir a la playita. No sé, a la montaña. A disfrutar. Pues tal vez un día tranquilo with the family, ¿verdad? Así que qué bueno, qué bueno tenerlos aquí. ¡It's so nice to see you guys! Vamos a ver. Por ejemplo, ahorita venía Yanira y veo el codo de Yanira en la cámara de Ruth. Muy buena manera, así como de ver cómo estamos ubicados. ¡Ay, Dios mío! ¿Le vio toda la silueta? No, creo que solo le vi el codo. Ah, a Yanira, ¿eh? Sí, solo le vimos el codo a Yanira ahí en su cámara. ¿En serio? No, lo que pasa es que usted se estaba sentando y pasó cerca de Ruth. Entonces apareció como su codo, la parte de su cámara. Ajá. Reconocimos mi codo. Sí, reconocimos su codo. Tu codo. El codo. Sí. Creo que fue por la camisa. Patrón. Ay, bueno. Hola, tíche. Hola, hola. Vaya, ya ven que ya nos reímos un rato. Es que ya sentimos del codo. About the elbow. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero ya, ya, ya tenemos un buen inicio. Eso es lo importante. ¿Qué sucede el día de hoy? El día de ayer estuvimos aprendiendo bastante, ¿verdad? Estuvimos viendo about schedules, ¿verdad? Un poquito sobre eso. Estuvimos viendo rutinas. Vamos a ver, listo. Estuvimos viendo rutinas y el día de hoy vamos a ver un tema completamente diferente. Por eso es que lo quiero comenzar con ustedes porque, no sé, es una buena manera de comenzar la clase. Aprovechando el tiempo, ¿verdad? Porque vamos a aprovechar toda la hora para ver más. Entonces, lo que les iba a decir es que antes de comenzar con la clase del día de hoy, quería que estuviéramos revisando un poquito sobre este trabalenguas. Este trabalenguas, la verdad, a mí me gusta bastante porque tiene como sus cositas. Tiene como una buena manera para que nosotros podamos desenredar la boca. Creo que ya lo hemos hecho, ¿verdad? ¿O no? Creo que no. Una parte de mí piensa que sí y otra parte de mí piensa que no. ¿No? Ay, gracias, Ellen Nielson. Ahí está. Entonces, el día de hoy lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo podemos decir, cómo lo podemos traducir. Porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando éramos niños y estábamos desarrollando el lenguaje español, nos decían un trabalenguas y nos costaba mucho. No sé si les pasó, era terrible tratar de repetirlos. Pero con el tiempo, si ahora nos ponen un trabalenguas en español, somos muchísimo mejores que cuando éramos niños, ¿verdad? Eso pasa con el idioma inglés. ¿Por qué necesitamos familiarizarnos con el idioma? Entonces, ahorita estamos como unos niños aprendiendo el idioma y avanzando. Y estos trabalenguas nos van a ayudar mucho a ejercitar la lengua. Otra cosita que les iba a decir, si ustedes quieren estar en casa, quieren hacer un juego, hagan trabalenguas. Les va a ayudar muchísimo a ejercitar la lengua y a tener una mejor pronunciación. Buscar, por ejemplo, la pronunciación de algunos trabalenguas en videos de YouTube. Ahí podemos encontrar muchas opciones que nos pueden ayudar muchísimo. Ahora sí, ya comenzamos. Entonces, tenemos este trabalenguas de por aquí. Se los voy a hacer más grande para que lo veamos mejor. A ver, a ver. Este trabalenguas, si nos damos cuenta, es de una mariquita con un escarabajo. Ya lo vamos a ver mejor. Es una mariquita junto con un escarabajo. Para decir mariquita, aquí que tenemos esta acá, se las voy a escribir para que tengamos una mejor noción, ¿verdad? Eso es muy importante. Déjenme ver, ahí está. Se los voy a escribir por acá. Para escribir mariquita, podemos escribir ladybug. Ladybug, una mariquita. Pero también en muchos escritos, solo la vamos a ver como bug. Eso está bien también. Ladybug o bug. Bug también puede ser un bicho, ¿verdad? Un insecto. Pero en este caso nos referimos a la mariquita, ¿verdad? A the bug. Aquí está. Listo. Entonces, para comenzar, vemos a big bug, una gran mariquita, ¿qué? Bit. Ese bit es de mordió. Ella mordió. ¿Qué mordió? The little... Ay, voy a hacer esto más para acá. Listo. Bit the little beetle. Mordió al pequeño escarabajo. No sé si de casualidad ustedes alguna vez han escuchado sobre esta banda tan famosa que se llamaba los Beatles, ¿verdad? Todas hemos escuchado sobre ellos. Pero, ¿qué les... qué pensarían ustedes? O bueno, yo creo que algunos ya lo sabíamos. Que su nombre en realidad es los escarabajos. The Beatles. Los escarabajos. Así que también tienen como un detalle ahí para decir en alguna conversación. Entonces, the Beatles. Entonces, en este caso, nosotros tenemos the beetle. A little beetle. Un escarabajo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Una gran mariquita mordió al pequeño escarabajo. Pero... But... The little beetle. Pero el pequeño escarabajo mordió. Bit. ¿Qué más? The big bug back. Mordió a la mariquita de regreso. Este back fue de regreso. O sea, se lo regresó. Entonces, ya todo junto diría. Una gran mariquita mordió al pequeño escarabajo. Pero el pequeño escarabajo mordió a la mariquita de regreso. Ahí no importa el tamaño. Dijo, a mí no me importa el tamaño. Yo le voy a regresar la mordida. Entonces, ahora sí, vamos a ver pronunciación. ¿Ok? Escuchamos. A big bug beat the little beetle. Bat. The little beetle. Beat. The big bug back. Algo que nos puede ayudar a pronunciar mejor es fijarnos en los endings. Por ejemplo, este es un trabalenguas que se enfoca en la letra B. ¿Verdad? Pero nos estamos enfocando más que todo en los sonidos de al final. Porque esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, vemos que comenzamos con sonido de G. Terminamos con un sonido de T. Aquí también le cambiamos. Sonido de T. ¿Qué más? Sonido de T. Sonido de G. Y sonido de K. ¿Verdad? Back. Otra vez. Lo vamos a repetir otra vez para que ustedes lo manejen mucho mejor. A big bug beat the little beetle. Bat. The little beetle. Beat. The big bug back. ¿Creen que lo tenemos? ¿Será que sí? Sí, ¿verdad? Eso. Muy bien. Entonces. Uy. ¿Será que aquí tenemos? A ver. Una vez más. Una vez más. Claro. Of course. Las veces que lo necesiten. Otra vez. Listen. A big bug beat the little beetle. Bat. The little beetle. Beat. The big bug back. Back. Otra vez. A big bug beat the little beetle. Bat. The little beetle. Beat the big bug back. Estoy tratando como de exagerar, por ejemplo, los sonidos de la T y los sonidos de la G para que veamos esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿O les gustaría que lo revisáramos palabra por palabra? Va se pronuncia con, como con o. Va. Va. Sí, prácticamente, pero no sería una o, o a secas. Algo que tiene el idioma es de que las vocales no son tan, ¿cómo se podría decir? No, en inglés hay más sonidos de vocales que las cinco vocales que nosotros conocemos. Por ejemplo, en inglés a veces ellos mezclan dos vocales para hacer un solo sonido. Y por eso a veces les digo como que es una o y es una u mezcladas, porque es otro sonido de vocal que no tenemos en español. Y por eso es que no sería una o, a secas, sino que es una o con un poquito de u. Bug. ¿Cómo se diferencia, es la diferencia cuando, digamos, bug y but? Porque en una se dice diferente. Oh, por ejemplo, bug en but. ¿A eso se refiere? Sí, sí. Excelente. Por ejemplo, tenemos bug, que sería la mariquita, ¿verdad? Si nosotros decimos bug, sabemos que estamos mencionando a la mariquita. Pero si nosotros decimos but, este but ya significa algo más. No, no, me refiero yo que uno se pronuncia como la a y la otra como u. El cómo diferenciar cuándo va y cuándo no va, ese no. Ah, muy buena pregunta, ya la entendí. Ok, en este caso es porque nosotros necesitaríamos a, ¿cómo se llama? Aprendernos la pronunciación. Esto se va viendo ya cuando tenemos mucho vocabulario, llegamos a la parte fonética y ahí van a entender prácticamente todas las vocales que se tienen en el sonido de inglés, todo como pronunciar consonantes y pues prácticamente sería pues de memoria. Irse lo aprendiendo de memoria con el tiempo, en prácticas, con trabalenguas. Uno va ahí captando qué sonidos puede hacer dependiendo de la necesidad de la palabra. Porque la situación es que el inglés no es como el español en el caso de que leer en español es mucho más sencillo que leer en inglés. Leer en inglés significa de que nosotros previamente necesitamos estar familiarizados con las palabras para poder leerlas como es correcto, porque a veces no tiene nada que ver la palabra con la manera en la que se lee en inglés. Le parece si, bueno mañana no tenemos clase, el lunes le voy a traer algunos ejemplos de palabras en donde no tiene nada que ver su escritura con la manera en la que se pronuncia para que se dé cuenta como de esa gran diferencia entre el inglés y el español, en donde nos tenemos que fijar mucho en su descripción fonética. Por eso a veces si nosotros abrimos nuestros diccionarios, podríamos encontrar en un pequeño apartado unos jeroglíficos, parecen que vemos como por ejemplo a y por ejemplo a la par de a me va a salir como una que es una a y una e unidos, algo así. A veces nos aparece cositas así en los diccionarios, creo que no lo he hecho bien para que, porque no, no me salió bien, no me salió bien con esta manera así de escribirlo, pero vamos a encontrar diferentes demostraciones así en los diccionarios y para esto es de que están estos fonemas para que nosotros sepamos cómo pronunciar las palabras en inglés por eso mismo de que no tienen como una manera o una regla en las que nosotros podríamos entenderle, cómo cambiar una pronunciación, cómo cambiar un fonema, es más parte de memorizarlos. Esa es la parte difícil, ¿sí? Es como este. A ver, a ver, a ver. Oh, ¿quiere compartir pantalla? No, ahí en la imagen. Ah, díjame. Ahí. Ese es como el que usted dice. A ver, a ver, ¿lo mandó por WhatsApp? No, 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 aquí en la imagen, o sea, en mi cámara. Oh, no lo veía, déjeme ver, déjeme ver. Oh, ahí lo tiene, lo escribió mejor. Muy bien, Alberto. Sí, efectivamente, ese es un fonema, ese es un fonema y prácticamente podemos encontrar muchos más fonemas en el internet. Si los buscamos, por ejemplo, una pronunciación en el traductor de Google, vamos a encontrar fonemas así justamente cerca de la palabra para que nosotros podamos leerlas. Pero eso es lo difícil, como entender cuándo debe de cambiar la pronunciación de las vocales, pero eso es dependiendo de la palabra. Eso es lo difícil. Pero muy buena pregunta, así ya nos vamos como familiarizando. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Será que no? Ok, en ese caso vamos a repetir una vez más el trabalenguas y luego de eso, hoy sí vamos a compartir un poquito de cómo lo pronunciamos, ¿ok? A escuchar. A big bug beat the little beetle. Bat, the little beetle, beat the big bug back. ¿Ok? Ahora sí, ¿tendríamos a alguna personita que le gustaría ser el first volunteer? ¿Tenemos voluntarios? Yo te he hecho. Eso, comenzamos súper bien. Yanira, por favor, comience. A big bug beat the little beetle. Bat, the little beetle, beat the big bug back. Excelente, muy bien leído, Yanira. Vamos a ver, second volunteer. ¿Tenemos un segundo voluntario? ¿Será? Ahí dicen, no, es que yo tengo mucha pena. Me van a morder a mí también. No, ¿verdad? No mordemos. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Qué? Nadie. Lo voy a intentar. Eso, me gustó. Ese lo voy a intentar, me gustó. A ver, cuando usted quiera. A big bug beat the little beetle. Bat, the little beetle, bat, the big bug back. Eso, muy, muy bien, Lorena. Excelente. Bat, the little beetle, beat the big bug back. Excelente. Muy bien leído. Ya ven, y lo hizo rápido. Les cuento que este trabalenguas es dificultad media. Y estamos muy bien para hacer dificultad media. Le están levantando la mano. A ver. Eso, Gustavo, por favor. No, le están levantando la mano a mi compañera. Ya rato. Vamos, Gustavo. Ah, pero es que no me la está levantando. Ah, ya me fijé aquí. Excelente. Gracias, Gustavo. Sí. Y Vania, por favor. Lo siento. Gustavo. Gustavo también quería participar. Ah, miren nada más, Gustavo. ¿Vieron ahí sus intenciones? Ah, lo voy a leer yo primero. Ok, muy bien. Cuando usted quiera. I will try. Eso, I'll try. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Excelente. Muy bien. Muy bien, Ivania. Vamos a ver, Gustavo. Ahora es su turno. A big bug beat the little beetle, but the little beetle beat the big bug back. Excelente. No, o sea, aquí tenemos pura calidad. Muy bien. Vamos a ver un last volunteer, el último. O si no, ya podemos comenzar con la clase. It's ok. Ya practicamos. ¿Será? Vamos, guys. It's your last chance. Vamos a ver. ¿No? ¿Ya no? Ok. Perfecto. En ese caso, pues, that's completely ok. En ese caso, pasamos a la clase de hoy. Today is Thursday, ¿verdad? Es jueves. Ya sintiendo el fin de semana. Ya estamos súper cerca. Y por eso, aquí tenemos Thursday. Oh. Está cargando. A ver. Oh, no. Es que yo lo tenía en otra slide. Aquí está. Thursday, March 3rd, 2022. O sea, tenemos el tercero de marzo, ¿verdad? 3rd, 2022. Today is your class number four. ¿Qué más? Today's topics. Here we have it. We're gonna be looking about parts of a house. Vamos a ver un poquito del vocabulario. Ya cuando estemos en casa, ya vamos a estar diciendo, no, pues, open the door, ¿verdad? Ahí todo un poco porque ya vamos a tener este vocabulario de casa. Pero comenzamos con el objetivo de la lección. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el objetivo de la lección? Dice Al final de esta clase, ustedes sabrán o tendrán vocabulario para hablar sobre partes de la casa y apartamentos. Así que aquí tendremos de todo un poco. Y comenzamos. Algo que yo les podría decir como un consejo que ayuda bastante es que si ustedes tienen como esos papelitos de colores que, ¿cómo se le llaman? ¿Se le llaman post-it? Esos papelitos de colores, ustedes le pueden poner a veces el nombre del objeto en inglés. ¿Por qué? Porque así su mente se va familiarizando con esas palabras. Por ejemplo, si yo les digo, en estos momentos, the door, ustedes están tan familiarizados con esta palabra, the door, que a ustedes se les viene automáticamente una imagen de la puerta, ¿sí o no? Rápido les dicen, no, pues, the door es una puerta. Pero, ¿qué pasa si yo les digo otra palabra de las que ustedes no estén familiarizados? Pues, punto número uno, no sabemos qué es. Y punto número dos, posiblemente se nos olvide muy rápido. En cambio, si nosotros estamos haciendo eso, escribiendo papelitos, aunque nos llenemos de papeles, pero nos ayuda a nuestro cerebro a familiarizarse con la imagen del objeto y su nombre en inglés. Una buena manera, por si acaso. Gracias por la sugerencia. Ahí está, ya saben. Bien, entonces, continuando, tenemos parts of a house, ¿verdad? En una casa tenemos muchas partes. La sala, el dormitorio, el comedor, el jardín, de todo un poco. Pero, ¿cómo les llamamos en inglés? Yo creo que la mayoría ya sabe este vocabulario, pero, let's give it a try. Vamos a darle otro intento para practicar, ¿verdad? Para comenzar, sabemos que una casa, nosotros podemos decir que it's a house. Es una casa, ¿verdad? A house. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren decir mi hogar? Ya es diferente, ¿verdad? Un hogar no es como una casa. Una casa no tiene tanto apego sentimental. En cambio, un hogar, uno no dice, son cuatro paredes. Sino que ya dicen, mi familia, mi vida, mis recuerdos, están en mi hogar. Y, para pasarlo al inglés, ya solo decimos home. Home. My home. Mi hogar. Entonces, tenemos house, que es una casa. Pero, si queremos decir un hogar, sería home, ¿verdad? La casa, listo. ¿Qué más? Seguimos con the living room. The living room. La sala. La sala, en una sala que podemos encontrar de sofá. Esto es otra cosa que les quería mencionar. Nosotros, en, por ejemplo, las teorías y todo, eso me pasó bastante a mí. Yo veía que, pues, yo encuentro que un sofá se traduce como sofá, ¿verdad? Eso lo hemos visto en diferentes lugares. En, como, diferentes traducciones, diferentes, de todo un poco. Pero, algo que a mí me ha sorprendido es que ya uno conviviendo en un ambiente en donde se está estudiando o se está utilizando el idioma inglés como idioma nativo, Yo he escuchado a muchas personas nativas decirle al sofá, couch. Entonces, algo que me ocurrió muy gracioso es que me dijeron, oh, let's go to the couch and we're gonna talk about dinner. Vamos al, vamos al sofá y vamos a platicar sobre la cena. O sea, ¿qué se iba a comer en la cena? Y yo no sabía dónde ir porque no sabía dónde era el couch. Así que, pues, aquí se los dejo para que ustedes también lo sepan. Yo siempre había visto que en una living room you can find the sofa, pero en un ambiente nativo también se escucha la palabra couch, couch. Y que también sería sofa. Una otra manera de decirlo, ¿verdad? Ambas significan lo mismo, solo que una se utiliza más que la otra. Listo. Seguimos con the bedroom. The bedroom. El dormitorio. ¿Qué podemos encontrar en un bedroom? First of all, a bed. ¿Verdad? En un dormitorio lo primero que podemos encontrar sería una cama. Entonces, aquí es donde uno descansa, ¿verdad? Ya, pues, lo conocemos súper bien. ¿Qué más? The kitchen. Kitchen cocina. Cocina. Pero, si yo digo yo cocino, no voy a utilizar I kitchen, ¿verdad? Vamos a utilizar cook, ¿verdad? El verbo ya sería cook. Algo también que a mí me ocurrió al inicio, donde cuando yo estaba estudiando, era que yo confundía kitchen con chicken, que no les pase. Porque imagínense decir, no, pues, I need to go to the chicken. Porque se van a reír, así que no les pase como me pasó a mí. Kitchen, cocina, chicken, ya serían pollos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Por aquí, the dining room. El comedor, dining room. ¿Qué más? The bathroom. The bathroom. The bathroom. El baño, ¿verdad? También se conoce como restroom. Pero the bathroom es más privado. En the restroom lo podemos encontrar como en restaurantes públicos y todo lo demás porque no es tan privado. Seguimos con un garden. Garden, el jardín, ¿verdad? The garden es el jardín que ya tiene muchas flores, tiene plantas, se ve muy bonito. Jardín. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos decir patio nada más? Pues, decimos the backyard. The backyard. No precisamente tenemos plantas ahí. Podemos tener incluso juguetes, podemos tener cosas de nosotros, incluso pueden tener su auto. Y sería simple y sencillamente el patio. The backyard. The door. Esta ya la conocemos, ¿verdad? The window. La ventana. Balcony. Balcony. El balcón. The balcony. ¿Qué más tenemos por acá? The attic. Attic. ¿Qué es un attic? Es el que está arriba, el ático, ¿verdad? Cuando tenemos casas que tienen muchos pisos y a veces en la parte del techo se puede llegar a hacer incluso un cuarto, pero no es tan utilizado, es the attic. ¿Qué más? The roof. The roof. El roof. El roof. Es el techo. The roof. Y finalmente, de chini. 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 La chimenea. Listo. ¿Qué les iba a decir? Oh, si queremos hablar sobre el sótano. Eso no lo tenemos por acá, pero el sótano es the basement. Basement. Sótano. La parte de abajo, ¿verdad? En donde están los cimientos. Basement. ¿Hasta ahorita tenemos alguna pregunta, Kais? ¿Podría repetir la pronunciación de todos? Claro, of course. Comenzamos con house, living room, bedroom, kitchen, dining room, bathroom, garden, backyard, door, window, balcony, attic, roof, and chini. ¿Listo? Sí. Lo haces. ¡Súper! Ahí está. Y pasamos, entonces, en ese caso, déjenme ver. Quiero ver si no se me ha quedado alguno. Oh, se me olvidó de decirle basement. Por poco. Basement, que es ya la parte de abajo, ¿verdad? Del sótano. Y aquí tenemos como un esquema más específico, ¿verdad? My house. Tenemos a bedroom. A bathroom. A bedroom. Bedroom. Otra. Otro dormitorio. Bedroom. ¿Verdad? Aquí tenemos al perrito incluso. The living room and the kitchen. Y afuera, the garden. Muy bien. Y aquí tenemos esta que nos aparece exactamente en el video, ¿verdad? Si ya pasaron por esta parte de la plataforma, encontramos justamente esto. Esto ya es más completo, si se dan cuenta. Más que todo, porque en una parte hablamos about a house y en la otra parte hablamos about an apartment. ¿Qué diferencias tendría una casa de un apartamento? Muy pocas, la verdad. Si vemos, para comenzar, voy a salirme. Creo que si me salgo lo verán mejor. Uy. No, no, no. Si me salgo, estoy segura que lo veremos mejor. Ahí está. Y lo voy a hacer más así. Porque algo que a mí me parece interesante es que en los apartamentos tenemos una parte en donde uno llega, ¿verdad? Uno se presenta al recepcionista y busca su apartamento. Eso pasa, por ejemplo, en hoteles, en apartamentos, en hostales. Es uno pasa primero por recepción y luego sube a su habitación. ¿Cómo se llama esa parte? Nosotros podemos decir que es de lobby. The lobby. Oh, we are in the lobby. We need to go to the lobby. El lobby es en donde nosotros nos presentamos con el recepcionista y podemos subir a nuestra habitación. The lobby. También el lobby es como una área común en donde pueden bajar todas las personas y pues convivir, ¿verdad? The lobby. ¿Qué más tenemos acá que no tenemos en las otras imágenes? Por ejemplo, elevator, elevator, el elevador, ¿verdad? Se lee exactamente igual como en español. Así que, bueno, se escribe exactamente igual como en español, pero lo pronunciamos diferente y sería elevator. Ahí está. ¿Qué más? Living room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom. And the closet, donde guardamos la ropa, ¿verdad? The closet, también. Ahí tenemos como cositas nuevas. Algo que a mí me gusta bastante mencionar es que en una casa no solamente tenemos dormitorios, tenemos baños, tenemos salas de estar. Tenemos también pasillos, the hall, pasillos, the hall, ¿qué más? Tenemos stairs. ¿Qué son las stairs? Son escaleras. Stairs. Stairs. Escaleras que nos llevan de una planta a otra, ¿verdad? ¿Qué más? We have here more stairs. Also, we have a laundry room. ¿Cómo pronunciamos esto? Laundry room. Esa AU se convierte en una O. Laundry room. Laundry room. Un cuarto de lavandería. Laundry room. ¿Y qué más tendríamos? Vemos las diferencias entre casa y apartamento. Otra cosa que podríamos decir entre la casa y el apartamento es que el apartamento es más pequeño, ¿verdad? Demasiado pequeño. Y la casa tiene más espacio. Incluso la casa tiene a garage. A garage. ¿Qué es un garage? La cochera, ¿verdad? Incluso hay garage sales. ¿Qué es eso? Ventas de garage o de garaje cochera. ¿Por qué? Porque pues a veces se acumulan muchas cosas en una casa y es preferible mejor venderlas o regalarlas. Garage sales. ¿Qué más? ¿Tenemos preguntas hasta aquí, chicos? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿En una casa puede haber una bodega? ¿Cómo se dice bodega? Una bodega. Muy bien pensado. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos una bodega, ¿verdad? En la casa, nosotros podríamos... Miren, se la voy a escribir. Se le conoce como warehouse. También usted puede decir... Déjeme ver. Storage. Storage warehouse. Storage warehouse. ¿Qué es este storage? Si nosotros vemos nuestro celular o si lo ponemos en inglés, cosa que también se los recomiendo, vamos a ver la parte del almacenamiento, nos diría storage. Así que storage es almacenamiento. Warehouse es una bodega y ya si lo ponemos juntos, sería una bodega de almacenamiento. Storage warehouse. Usted lo puede utilizar simple y sencillamente como warehouse o también lo puede utilizar como storage warehouse. Como usted quiera. Así. Gracias, Ticha. Ya sabe. Listo. Entonces, continuando. Muy buena pregunta, de hecho. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nos quedamos justo acá. Ya vimos un poquito de la casa. Ahora vamos a comenzar a producir. Vamos a ver esta conversación about my new apartment. Mi nuevo apartamento. Y vamos a ver esta conversación between Linda and Chris. Ellos están hablando sobre el nuevo apartamento, que me imagino que sería, ¿qué? De Linda, ¿verdad? Vamos a ver primero la pronunciación y luego les digo qué significa. Y de último volvemos a ver la pronunciación. Primero. Linda dice, Guess what? I have a new apartment. Chris dice, That's great. What? Dice, What's it like? ¿Cómo se ve? Linda dice, It's really beautiful. Chris, Is it very big? Linda, Well, It has a big living room, A small bedroom, A bathroom, A kitchen, Oh, And a kitchen. Chris says, Where is it? Linda, On Lakeview Drive. Lakeview Drive. Sigue Chris, Oh, nice. Does it have a view? Yes, It does. It has a great view of another apartment building. Oh, Esto sí salió gracioso. Vamos a ver qué dice en español. Adivina qué. Este Guess what? Nos está diciendo, Adivina qué. Tengo un nuevo apartamento. Chris les dice, Oh, Eso es genial. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? What's it like? Dice Linda, Es muy hermoso. Chris pregunta, ¿Es grande? Y Linda dice, Bueno, Tiene una gran sala de estar, Una pequeña, Un pequeño dormitorio, Un baño, Y una, ¿Qué? Una cocina. Le dice Chris, ¿A dónde está? Y ella le dice que está en Lakeview Drive. ¿Qué más? Le dice Chris, Oh, Qué bien. ¿Tiene una vista? Y viene Linda y le dice, Sí, Tiene una vista. Tiene una gran vista a otro, ¿Qué? A otro edificio de apartamentos. Así que prácticamente no tiene vista. Pero ahí lo tenemos. Otra vez pronunciación. Vamos a verla juntos. Guess what? I have a new apartment. Chris says, That's great. What's it like? It's really beautiful. Chris, Is it very big? And Linda says, Well, It has a big living room, A small bedroom, A bathroom, And a kitchen. Chris asks, Where is it? Linda says, On Lakeview Drive. Chris continues, Oh, Nice. Does it have a view? And then Linda says, Yes, It does. It has a great view of another apartment building. Hasta aquí. ¿Vamos bien guys? ¿Les gustaría una repetición de alguna palabra en específico? Háganmelo saber en estos momentos. Por lo visto creo que no, ¿verdad? En ese caso, pues les comento que nos estaríamos viendo en las salas, ¿verdad? En las breakout rooms para practicar. ¿Cuántos participantes vamos a estar en las breakout rooms? Vamos a estar exactamente dos participantes. Entonces, en una ocasión, por ejemplo, yo estoy practicando con Guadalupe, En una ocasión, yo la haré de Linda, ¿verdad? Yo seré Linda. Y en la siguiente repetición, yo seré Chris. De esta manera, yo haría todo el diálogo y podría practicar ambos personajes. En eso estamos bien, ¿verdad? Para esta actividad, tenemos entre 5 a 7 minutos para que podamos ahí platicar tranquilos. Si les aparece el sonido de Recording in Progress, es que yo acabo de ingresar a la sala en donde ustedes están. No significa que vamos de regreso a la sesión acá. O sea, de que es que yo entro ahí a las salas. Así que si tienen una pregunta en esos momentos, háganmela saber. ¿Quién me está preguntando en estos momentos? ¿Qué es Recording? ¿Eso es lo que dijo? Ah, buena pregunta. Ese Recording es grabación. Grabación en progreso. Y eso siempre suena porque se está grabando esta clase, ¿verdad? Y la vemos en YouTube. Así que siempre que sale el Recording in Progress, es eso. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a grabar un video, yo les diría, let's record a video. Grabar. O grabación en proceso. Eso sería el significado. Veo que por el grupo de WhatsApp me han subido la conversación. Thank you guys. Muchas gracias. Eso nos ayudará muchísimo. Entonces, de casualidad, ¿tenemos otra pregunta? Antes de irnos a las salas. Creo que estamos listos para practicar. En ese entonces, comenzamos. Y nos vamos en 3, 2, 1. Click on join. Los veo allá. I'll see you there. Vamos, vamos, vamos. Eso. Ah, Ruth. Oh, ahí está. Ahí está. Ahí está. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. On Lake, oh, perdón. On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yeah, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Ahora vamos a cambiar. Guess what? I have a new apartment. Pero ahora usted esa primera, es como de admiración, ¿verdad? Yes. Guess what? Uh-huh. Guess what? Beautiful. Is it very beautiful? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, a kitchen. Where is it? Where is it? Oh. Is it a beautiful apartment? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Empiece nuevo usted. Vaya. Guess what? I have a new apartment. Oh, that's great. What's it like? It's really beautiful. It's really beautiful. It has a great view of another apartment building in a kitchen. How great did you try? Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Yes. Overtime. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very? Excellent. Ya regresamos. Vamos a ver. Aquí estoy. Welcome back. Qué rápido regresamos. Qué bueno. Vamos a ver a nuestros demás compañeros. Tal vez regresan en algunos segundos. Es que estaba buena la plática. Me di cuenta. Pude ingresar ahí a algunos cuantos grupos. No sé si notaron mi presencia. Ahí escucharon el Recording in Progress. Pasa. Así que vi cómo estábamos practicando. Muy bien. Veo que solo hemos tenido problemitas en algunas palabras. Quiero ver si ya estamos todos para comenzar. Oh, sí. Ya regresamos. Ok. Welcome back to everyone. Ya regresamos, ¿verdad? Estuve viendo a varios de ustedes ahí practicando. Cosa de que pues me pareció excelente. Creo que solamente tenemos problema en justamente esta oración de Linda. On Lakeview Drive. Prácticamente Lakeview tiene, es una palabra compuesta. En donde estamos hablando sobre lake, que sería el lago, lake, en view. Vista, ¿verdad? Lakeview. Y lo pango queda, ¿verdad? Vista al lado. Sí, sí. Justamente ahí queda. Ahí hicimos la traducción. O sea, dice Lakeview Drive, pero si usted lo coloca en el traductor, dice ahí, lo pango. No, pues, muy, muy imaginativos. Me alegra. Lakeview Drive. Este es el nombre de la calle. Entonces, por eso es que no la traducimos tampoco al pasarla al español, porque es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos El Salvador en inglés, no lo traducimos porque son nombres propios y pues no necesita una traducción. Incluso cuando lo decimos en inglés no le cambiamos nada, solo que le cambiamos el acento en cómo lo pronunciamos. Por ejemplo, en español decimos El Salvador y en inglés ya decimos El Salvador. Un poquito diferente. Es solo pronunciación. En este caso, Lakeview Drive es el nombre de la calle en donde queda o del lugar cerca en donde queda. Lakeview Drive. Ahí por Hilo Pango me dijeron, ¿verdad? Hay que ir a ver si es cierto. Pero de ahí todo súper, súper bien, guys. Me gustó como lo comenzamos ahí a detallar todo. Todo súper bien. Ya este vocabulario lo manejamos. Me dijeron bien Buildings. De todo un poco. Todo bien. Entonces, eso nos hace pasar. Todavía seguimos en las casas, departamentos, pero estos son tipos de casas. Type of houses. ¿Qué sucede? Que nosotros en español conocemos diferentes tipos de casa, pero no sabemos cómo decirlos en inglés. Así que, por eso mismo, hoy tenemos estos tipos de casa que podemos utilizar. Imagínense, están comprando una casa en el extranjero y les dicen, no, es una terrest house. No, pues, me dicen eso y no sé qué esperar. Pero, ¿qué pasa? Que sabiendo que es una terrest house, la situación es que son estas casas que van para arriba y tienen una pared de por medio. O sea, que solo están divididas por una pared. Entonces, esta terrest house son casas que están divididas por una pared de por medio. Así que, si a ustedes no les gusta como tener mucha comunicación con los vecinos, pues, esta no es su casa. ¿Qué más? Semi-detached house. Semi-detached house. ¿Qué es esto de semi-detached? Son casas semi-añadidas. ¿Cómo lo podríamos decir? Que tienen estas separaciones. ¿Ven esto de acá? Tienen como poquitas separaciones. Como que hacen la casa y luego le están agregando otras separaciones, como otros cuartos. Y se ven así. Entonces, eso es lo que les termina dando el nombre de semi-detached house. ¿Y por qué es semi y no es completamente detached? Lo podemos ver en el ejemplo de acá. Esta casa sí es completamente detached. ¿Ven eso? Detached. Está añadida. Tiene diferentes partes. Y, Cher, tengo una pregunta. A ver, a ver. Sí. En la pronunciación que está diciendo el semi-detached, lo había escuchado yo que cuando termina en ch, lo pronuncio como que es k. Y lo vimos en un ejemplo de ayer. No sé aquí si es detached o cómo, 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 por qué. Sí. Muy buena pregunta. En este caso, a veces, como ya hemos hablado de que a veces sigue unas, como unas reglas y a veces sigue otras, ¿verdad? Eso depende mucho. En este caso, no podría ser así porque también estamos utilizándola como prácticamente con el ed. O sea que ya cuando tenemos así, semi-detached house, ya le estamos agregando el ed y pues no quedaría como k. Tampoco aunque la tengamos sin el ed. Porque la ch tiene muchas maneras de pronunciarse. A mí eso me sorprende. Por ejemplo, en una de las pocas palabras como esta que la pronunciamos como ch, 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 ¿verdad? Sería charity, caridad. Charity, caridad. Entonces, aquí sí puedo utilizar la ch como tal, ¿verdad? Así sí. Pero tenemos también chemistry, química. B es exactamente la misma ch, pero los tenemos de diferentes pronunciaciones. Lo que yo le podría decir es que la mayoría, la mayoría de las palabras que contienen ch, sí se va a poder pronunciar como q. Por ejemplo, chemistry. O como k, ¿verdad? Como lo habíamos estado diciendo. ¿Hay algún tipo para poder diferenciar cuál va a ir con type o cuál va a ir con ch? Me gustaría decir que hay un tip, pero en ese caso yo le dijera fonemas. Los fonemas le van a decir todo. Si usted busca las palabras, ahí cerquita le va a aparecer el fonema. Y por ejemplo, aquí en chemistry, creo que en esta parte, en lugar de aparecer como un sonido de ch, de che, ¿verdad? Nos aparecería una k incluso, para saber qué chemistry, no lo vamos a pronunciar como con che, pero sí, serían los fonemas. Ahí lastimosamente no habría una regla en específico, pero muy buena pregunta. Por eso ya quiero también que sea lunes, porque vamos a mostrar así esas palabritas que se leen completamente diferentes, aunque sea para que nos estemos divirtiendo al respecto. Así que va a estar bueno, va a estar bueno, hay que llegar temprano. Bueno, siempre llegan temprano, así que, pues, se aparecen por aquí. Sí, lo que es un tipo de música interesante para practicar inglés. ¿Para practicar inglés? ¿Para practicar inglés o escuchar? Oh, the kind of music that would be better to listen, to learn, para aprender. Yeah. Excellent. Muy buena sugerencia. I will say the kind of music you like the most. El tipo de música que a usted le gusta más, pero en inglés, but in English. Algo que a mí me ha gustado bastante es, si a usted le gusta mucho una canción en inglés y la busca, esas palabras se le van a quedar muchísimo mejor. Así que yo diría que cualquier tipo, pero que le guste. Tal vez las de Eminem, ¿no? Porque al principio sí están un poquito difíciles. Pero algo, something else that I will say es mirar películas que usted ya vio cientos de veces en español y que usted ya se sabe los diálogos. Esas son las mejores, porque si usted ya se sabe los diálogos, usted ya entiende más o menos cómo va la película y se le es más fácil entrenar el oído. Así que películas de ese estilo, música que a usted le guste, porque imagínese, pues si no nos gusta la música. Yo he intentado con otros tipos de música y la verdad es que uno no avanza, pero con el tipo de música que a usted le encanta, le encanta, eso sí ayuda bastante para leer. También hay aplicaciones, yo les voy a mandar mañana, sí, mañana les voy a mandar una aplicación que si ustedes la quieren utilizar, go ahead. Esa aplicación les aparece ahí, ¿qué? Les aparece la letra en español y les aparece más abajo la letra de la canción en inglés. Ustedes la pueden buscar y hasta ven el video, así que a mí me pareció muy interesante. Así que ahí les dejo eso para que puedan comenzar con música. Me ha encantado esa pregunta, guys. Sigan así. Entonces, continuando, si no hay más comentarios, si no, pues me paran. Estábamos hablando de Detach House, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de la Che. Muy bien, muy buena observación. Seguimos con Cotach. Cotach. ¿Pero esto qué es Cotach? Es prácticamente una cabaña. Cotach. Pero también podemos decir Cotach y también podemos decir Cabin. My cabin. Mi cabaña también. Pueden utilizar Cotach y Cabin. Dos tipos de casas que nos estarían haciendo referencia a una cabaña. Luego estamos con un Apartment Building. ¿Qué Apartment Building sería cómo se utiliza el término en qué? UK, United Kingdom, Reino Unido. Y Block of Flat es como se utiliza en the US o Estados Unidos, ¿verdad? Así que tenemos dos maneras de utilizarlo. Ustedes lo pueden escuchar como Apartment Building y Block of Flats. Flats. Más que todo, flats. Esto sí se escucha bastante. En Estados Unidos. ¿Me es? En Estados Unidos. ¿Sí, Vania? En Bungalow. Bungalow. Oh, Bungalow. Ajá. Es como un Cotach. Como un Cotach. Un Bungalow. Me ha dejado pensando, fíjese. Porque sí, un Bungalow. Quizás, quizás, un Bungalow. En este caso de las Bungalow, Déjeme, creo que estamos en la misma sintonía. Déjeme hacerlas, escribo. Y usted me dice. ¿Así? Bungalow. Oh, no. Lo escribí mal. Sorry. Así. ¿Serías? Ok. Awesome. Estas Bungalow son casas que a veces como que tienen su porche, ¿verdad? Como su entradita, así, como su corredor, que a veces la gente sale ahí afuera. Son casas muy pacíficas. Es cierto, Vania. Podría ser como tipo Bungalow una cabin, una cabaña. Sí. Lo que tal vez podría ser la diferencia entre Bungalow y cabin o cottage es que por lo general las cabins están afuera del downtown. Están afuera del centro y están muy alejadas de la ciudad. Entonces, sería como cabaña porque se van, se van a los lagos, se van a conectar con el aire libre. Y, pues, no sería una casa para vivir ahí. Y la Bungalow, pues, por ejemplo, yo he visto como esos tipos de casa que son un poquito más usados como casa propia, como para vivir. Así que, ¿tienen la misma vibra? Sí estamos muy cerca, pero yo diría tal vez el lugar en donde fue hecha la casa o para sus propósitos hace la diferencia. Pero muy buena pregunta. Ahora ya tenemos también Bungalow. Muy bien. ¿Ven? De esa manera construimos aprendizaje. Excelente. Entonces, continuando con el apartment building, ya para lo último, lo último. Pues, sabemos que cuando queremos hablar sobre las plantas o los pisos, utilizaríamos floor. ¿Verdad? Ground floor. First floor. Second floor. Third floor. And the penthouse. El que está justamente arriba con la gran vista. Y esto sería, creo que con esto finalizamos la parte de las casas. Déjenme ver. Sí, yo creo que sí. Sí, ya terminamos la parte de las casas. La verdad ha sido muy divertido. No sé si tendríamos alguna pregunta al respecto a este tema antes de retirarnos, guys. Sí. ¿O estamos listos para decirle hola al fin de semana? Sí. 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 ¿Están listos? Sí. ¡Sí! ¡Perfecto! Entonces, les cuento que el lunes estaríamos viendo lo que les prometí de la manera en cómo es el inglés de tricky, de que hace sus trucos a la hora de leerlo. Así que vamos a ver eso para irle avanzando y que veamos ahí y nos ríamos un poquito. Así que, guys, esto sería todo por el día de hoy. Ya saben, preguntas, cualquier cosa, por el grupo de WhatsApp. Y si no hay nada más que decir, I'll see you on Monday. Have a good weekend. Bye. Bye. Have a nice weekend. Have a nice weekend, too. We'll see you on Monday.